A la orilla de la playa bajo la luna llena Un sensual se mueve esa nena No es un peli dancing sobre la arena Se deja llevar cuando me canso pena Bajo la luna llena Bajo la luna llena Bajo la luna llena Bajo la luna llena Hola Lola, ¿por qué tan sola? Con ese movimiento a cualquiera enrola Cuando baila me descontrola Compate la sola, mueve la cola Se descontrola bailando sola A la orilla de la playa sin ropa, sin toalla Duda bastante y no desmaya No baila en serio, solo ensaya A la orilla de la playa bajo la luna llena A la orilla de la playa bajo la luna llena Un sensual se mueve esa nena No es un peli dancing sobre la arena Se deja llevar cuando me canso pena Bajo la luna llena Bajo la luna llena Bajo la luna llena Bajo la luna llena Estoy observando, ella sigue bailando Me está calentando, su cuerpo rozando Junto al mío se me eriza la piel Siento el calor frío Como fuego me calenta cuando mueve esa silueta Tan coqueta se ve completa Muy perfecta bajo la luna llena Bajo la luna llena No bailes hasta abajo y lento A la orilla de la playa bajo la luna llena Un sensual se mueve esa nena No es un peli dancing sobre la arena Se deja llevar cuando me canso pena Bajo la luna llena Bajo la luna llena A la orilla de la playa bajo la luna llena Muy sensual se mueve esa nena No es un peli dancing sobre la arena Me deja llevar cuando me canso pena Bajo la luna llena Bajo la luna llena Bajo la luna llena Bajo la luna llena Que se prenda la arena en fuego Con lo caliente de tu cuerpo Que se prenda la arena en fuego Cuando bailes hasta abajo y lento Nos vemos